El agua cubierta, nosotros que vimos, habla sobre lo que es la cantidad de agua que hay en el planeta. Podríamos hacer como tres cuartas partes de agua, las cuales es el 75% de agua. Y nosotros, en la que se llama, nos estábamos en el siglo XXI. ¿Qué? 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 Bueno, regalo. Resulta ser que el 75% de las personas en el planeta está cubierta de agua. Esto se llama más o menos como 510 piones de kilómetros cuadrados. ¿Qué? 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 ¡Tranquilo! Bueno, lo que estoy diciendo es que el volumen total del agua en el planeta es de aproximadamente 1.300 millones de kilómetros cuadrados. De los cuadros, el 26% es directamente para los humanos. Pero es así. Así como se muestra aquí lo que son los dibujos, que el agua de planeta, lo que es la entidad de agua solar, que se encuentra, y el 2.5% del agua dulce, que es la que se puede consumir, Esa es otra gráfica donde se encuentra 69.7% del agua cincelar y el 0.3% del agua superficial del planeta. ¿Qué sabe? Y el agua subterránea, lo que se encuentra, lo que se encuentra, lo que se encuentra, lo que se encuentra. ¿Qué? 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 El 40% de los habitantes no tiene lo que es el agua necesaria para el consumo humano. En los próximos 20 años, la cantidad de agua disponible para todos decrecerá en un 30%. Bueno, aquí se explica lo que es lo importante de lo que es el ciclo del agua, lo que se viene manejando, lo que son los estados, el agua, lo que es el centro, el agua es esta forma, se acaba de ver, y como se presenta en el dibujo, lo que es el ciclo, podemos decir que el agua, igual que la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto es debido al ciclo, por eso es muy importante que no se contamine lo que es el agua y las medidas que se tienen que tomar para prevenir la contaminación, porque es un ciclo en el cual no se contamina lo que viene, sino todo lo que es el ciclo del agua. Dice que las reservas de agua dulce, perdón, ¿esto es el rato? Las reservas de agua dulce están siendo utilizadas por la especie de maná, las casas y se va a la gente verón, mucho más HP que no se hace. Los llamarán, ¿qué es lo que está acá recuperarse? Les voy a poner un ejemplo. Hace poco hubo problemas con la que las compañías lleven, que pertenece a Coca-Cola. Es uno de los municipios aledaños a los que está aquí al estado. Bien, aquí el agua siente distribuye en todo el país, es procedente de aquí del estado de Veracruz. Los mandos, las cúferas que se utilizaban para explotación fueron de una manera irregular, capaz de que el gobierno se acercó a las bebidas frescas, se cantaban en la política, pero el detalle está que se contempló para que el agua que se extrayera durara unos 10, 15 años más. Y otros están presentando problemas de que no nada más para que un humano no haya agua, sino que también para lo que vienen siendo los animales y los cultivos de esta región. Y eso es uno de los problemas sobre los que venían. Un ejemplo de la proporción a la siguiente una razón es la cantidad de calidad del agua. Dice que la cantidad de agua... La cantidad de agua, la cantidad de agua, la cantidad de agua, la cantidad de agua es necesario puntualizar qué tipo de sustancias por qué contiene y ya sea sufrida. Misales, misales y los agudos, agudos, laicidas, los bienes y organismos bacterias. La calidad de agua es otro factor a considerar que aquí hay una parte importante de sustancias de agua dulce con la que contamos que es un utilizaje de vidas que ya no sonificadas contaminadas. Esto, chicos, viene pasando cuando las empresas tiran con sus desechos. Las personas, las pantalillas, los que dicen en los ríos. Se han presentado problemas aquí en México con empresas en que sus desechos públicos los guían a los ríos. Incluso, supuestamente, hay una agencia o expresión que se trata de la protección, nuevamente, que es el agua, pero de todos modos las empresas de justa la manera y eso también se debe a la parte de conciencia de las personas. Viene siendo, como la política, muchas veces los mismos gobernantes de la región donde se han presentado saben lo que está sucediendo, ven la situación y no hacen nada por cambiarlo ni por colegirlo, ni siquiera poner una acción a la empresa. Eso es por los beneficios que la empresa le da a las personas que el detalle están de que debido a no tener ese tipo de cuidado, el agua se está contaminando. Y el problema es que, por eso, es exterior a la contaminación muchas veces y también es perjudicando a los que vienen siendo los ríos, los gastos acríferos y a los que pudieron saludar a los que les he dicho al principio, a los que es el ciclo del agua. Porque se vuelve a la morada y no se trata de decirlo. Hay partes del mundo donde tienen problemas de que el agua de lluvia nada más la pueden ocupar, a veces nada más para hacer el lavado de ciertos productos por la contaminación, también la leche tiene el agua y no se puede utilizar para el uso personal. Bueno, sí, 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 no, sí, no. Resulta ser que mientras se está pasando todo esto, pues recomendaciones, ¿no? Bueno, el agua es que se van a traer a los dientes de un vasito de agua, para abastro, no despertar la llave. Lo que es en cuestión de gojeras, es que de las llaves, hay muchísima agua la que se desperdicia con sus experiencias gojeritas que se tienen en la casa, hay preferencia de tratar de cambiar las llaves con el agua. En lo que es situaciones de jardín, a veces es un poquito claro de jardín, pero también hay que tener una vida, y no nos consideramos, a lo que viene siendo el agua que se modifica para lo que es este de riego de las franjas y eso sigue aquí, pues, aquí va a trabajar a la rueda bueno, la pregunta es ¿nosotros qué podemos hacer para utilizar el agua adecuadamente y cooperar para que esta crisis no continúe y llegue a dimensiones bioreversibles pues esto también la impresión es la impresión de la inconsciencia las preguntas son las que no se usan bueno, el menos bien se resuelve bueno, me quisiera tener un poquito en cuestión de la exposición como unos ejemplos de los ojos que investigan en cuestión de lo que dice de la atención de de la atención de personas que no han ganado hay zonas de los países del tercer mundo en el cual el agua frotable es tan insalubre incluso hay problemas de parásitos que ni siquiera la penicidina y antibióticos muy fuertes ayudan a a veces a eliminar ese tipo de problemas o control y no las otras se hablaba de los problemas ahí en México como en la norte casi como todo pasa en la norte casi no se escuchan problemas de sur en el sur casi no se escuchan los problemas de norte uno de los problemas que se sentó mucho cuando es el río bravo es el que resulta ser que el lo que es el lo que me ha conocido cuando no te hagan un poco de agua un nacido no se escucha no, no, no pero es una cosa no, no bueno bueno no, no no, no nacido nacido bueno resulta ser que lo que es el río bravo el nacido que se vio está de lado se podría decir que de Estados Unidos pero como están fronteras supone que por las leyes internacionales y todo eso no le pertenecería ni a Estados Unidos ni a México un problema tan grande que se ha presentado en los últimos años en los Estados del norte es el que al río bravo se abastece para el estado cuando los problemas vienen a alejar por todo lo que es los cerros y montañas que están en la mayoría pero en el nombre del lado que se distribuye a las ciudades en grandes distancias las que se reforren pues muchas veces se insisten aceptar en el agua y no y tienen suficiente conciencia porque si es un problema que no se raya por la hora de parar de bajar a bajar a bajar a bajar a bajar a bajar a bajar y resulta que hace unos años Estados Unidos produjo una propuesta de institución a una empresa para cerrar lo que era el agua del río bravo hacia México porque estaban diciendo que estaban territorios estadounidenses y que por lo que tanto no podían por recoger a México debido a las normas internacionales y eso es que se desnebó el lado de los Estados Unidos otros de los países que también han presentado muchos problemas en el Medio Oriente ha sido tenido por la guerra de Israel con unos vecinos que supuestamente fue por territorios más que nada fue por los matos aquí pero los que hay en esta región debido a la falta de agua porque ha sido ese pequeño conflicto digamos un pequeño fragmento del territorio se tomó pero más que nada era el agua porque en esas zonas es un poquito más difícil que la gente de las otras comentaban que depende de la zona geográfica es la cantidad de agua que va a haber en la región allá por lo regular lo que son en la zona del Medio Oriente el agua la corona la sacan de lo que viene siendo de su suelo por eso que se prestó a la necesidad de conflicto bueno eso es en cuestión de lo que es lo importante del agua y de lo que se tiene siendo los cuidados de detener últimamente se están también presentando problemas aquí en México con las demandas de agua hay más curación que el agua se desmigiendo incluso si hay ahora los últimos años hubo una propuesta para que el agua de mar se tratara para hacerse agua potable pero resulta ser que en el curso nada más hay un país se cuenta con la tecnología para hacerlo pero el costo para la fabricación del equipo es muy costoso y se tendrán muchas acciones para poder tirarlo lo cual nos conviene y nos dejo se pusieron mil pretextos y ya está la acción de la escuela es no, es que de veras todo lo va a dar a los otros es que está la acción es que bueno esa es la cuestión de el formino que además ha puesto que ha comentado también que en ciertas partes bueno se supone que la contaminación de los mares abarca lo que son todos los mares de mundo hay un ejemplo con lo que es una contaminación en base a lo que es agua que se ha generado en los mares hace un poco en Japón vieron problemas de lo que es una sobrepoblación de merusas eso se debe a las contaminaciones estaba hablando de que si la temperatura va a ir al mar cambia pues afecta la obediencia a todo lo que es el medio mar eso también perjudica a los que estamos como personas ahora la estrella del mundo y las tres están cerradas por los problemas que se han considerado de contaminación o incluso ese tipo de animales que se han adorado hasta que una contaminación antóxica apresistada y la terna y la terna y 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 Gracias.